hablar con amigos y amigas es sabroso, pero hablar con Nora Huerta en momentos en que la realidad supera la ficción y las parodias es otro boleto y vamos a hablar de personificaciones de políticos, de comunistas y de cabaret, y te saludo con mucho gusto, querida reina chula, ¿Cómo te va Nora? Buenas noches. Muy bien, estoy muy contenta de poderte saludar a ti y a toda la audiencia, estoy feliz, me va muy bien. Oye, en momentos en que la señora que me tiene demandado en la vida real, Sandra Cuevas, se viste de rosa para andar por las calles de Washington DC, me doy cuenta que ya no solamente es tu única clienta en esto de las parodias, ya ni cuadri, ahora hasta de los propios conductores de noticieros, se tiene uno que burlar, ¿Eh? Con esto de que los libros comunistas y este rollo, ¿Qué momentos estamos viviendo? Y me imagino que para ustedes es muy divertido, ustedes que se dedican a hacer enojar o reír a muchos con con la labor que hacen desde desde su trinchera histriónica, mi querida Nora. Pues ha sido oro puro, mijo, imagínate, pues mirarlos como están dando sus patadas de ahogado, defendiendo lo indefendible, pero bueno, finalmente el poder mediático y el antiguo poder priista y panista, pues están con todo, están intentando salvar lo poquito que les queda, ya me los imagino como los músicos del Titanic, así el barco se hunde pero ellos no dejan de tocar, y pues lo que nos están dando es, ahora sí que sacaron su lado chistosito, cada uno de ellos, y pues ya no saben cómo sostener el navío que naufraga, y lo que estamos viendo es oro puro, los estamos viendo en su máxima dimensión, hace unos días todos eran de izquierda, Krill era la izquierda progresista del pan, y hace, la semana pasada pues todos se rasgaban las vestiduras porque el comunismo ya es un virus que está allí en los libros de texto, entonces pues ya mañana quince con qué van a salir, yo creo que ya son este marcianos, la próxima semana. No, 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 ya acuérdate, ya acuérdate que hasta Mausán fue noticia, tendencia, por lo que ocurrió en el Congreso de Estados Unidos, o sea, ya nadie se salva, ya todo está sobre la mesa. Sí, sí, está increíble, de verdad que los tiempos que estamos viviendo son muy divertidos, ojalá que toda la gente pudiera tomarlos con ese mismo sentido del humor y aguantar vara y aguantar la crítica, este, porque de verdad estamos viendo momentos insólitos, nunca, nunca en este país habíamos podido disfrutar de la expresión de cada uno de estos personajes, la semana pasada que dieron, que bajaron, bueno, en estos días, que bajaron a Silvano y a Mancera, pues yo sí sentí gachito, ¿no? Porque pues primero fue mi Lili Tellez, que para mí era como la verdadera candidata de la derecha, tú no tenía pelos en la lengua y decía claramente lo que pensaba, o sea, las mujeres que no aborten, en fin, o sea, como que muy clara en la derecha y pues nos la bajaron. Y ahora pues se queda Beatriz, se queda Cril, se queda Enriquito, que pues también es muy interesante su postura y sus propuestas políticas, y doña Xochitl, entonces, pues la fiesta va a seguir, o sea, ahora sí que esto no se va a acabar hasta que se acabe y seguiremos parodiando todas las circunstancias que hay alrededor de ellos, y pues materia hay para dar y repartir. Y tienen un chorro, estaba pensando por ejemplo, ya que decías Enriquito de la Madrid, el hijo del expresidente ya finado, Miguel de la Madrid, yo pensaba, si en lugar de hablar de virus, porque dice que es un virus mortal esto de la 4T, mejor nos hablara de los bacanales que se aventaba con el, ¿cómo le dicen? El diamante negro, este Roberto Palazuelos, no sé si era él, o estuvo enterado de esos fiestones en las casas de Fonatur. Exacto. Y cuando volaban en avión, en el avión presidencial, yo no me lo inventé, lo he escuchado en algunas entrevistas. Sí, sé que era Luismi, y que ponían todo al servicio de estos jóvenes que pues estaban viviendo la vida loca, ¿no? Ellos pues tenían ahí al servicio militar y a los aviones a su disposición, y sí, se daban las grandes bacanales. Pero pues ya ves, a mi Palazuelos también, que nos lo bajaron, Movimiento Ciudadano primero lo propuso de gobernador, y el hombre fue y contó que se le había chispotado y había matado a una persona, y pues ya como que se recularon. Pero sobre todo de Enriquito no hay que olvidar sus propuestas de adopta a un mexicano. Un pobre, un pobre, un pobre. Un pobre. Eso me gusta mucho porque es volver a estas viejas prácticas priistas donde pues la responsabilidad del Estado para el desarrollo de la gente, pues no, no tiene nada que ver, y más bien vamos a la caridad de nuevo, ¿no? Sacar a los pobres adelante o reducir las diferencias económicas entre la gente, no tiene que ver con un plan de desarrollo, sino tiene que ver con la caridad. Recordarás aquello de un gol por la educación, un penal por la medicina, ¿te acuerdas? Que era así como de, y done 10 pesos en el súper, y ayude usted a los niños de Chiapas que no han comido. Entonces es volver esa vieja idea del desarrollo, tiene que ver con la caridad, el desarrollo de los más desprotegidos, y pues los ricos siguen ahí, mira, sacándose toda la lana. Entonces me gusta, me gusta que sean así de directos, que sean así de claros, de pues no les importa la caridad, lo que cuesta, lo que rifa, lo que, lo que, las almas caritativas que tendrán que salir a dar educación, salud, vivienda, a la gente más vulnerable o más desprotegida. Entonces está bueno, está bueno, lo Cril, que era de izquierda, pero pues ahora con los libros comunistas ya, ya se quedó callado, ya no dijo. Mira esta foto, mira esta foto, ¿quién es ese? Santiago Taboada, el que está atrás de Cril, ¿no? El de la, Benito Juárez, el del cártel inmobiliario. Es que, mira, allá al fondo cuadri, no, es que no hay una foto que se salve porque, pues, puros impresentables. Porque son amigos, 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 amigos de verdad. Oye, hoy, hoy, este, nuestra carita de algodón, bueno, en la conferencia del once de agosto, salió a, o fue ayer, ya no sé en qué día vivo, creo que fue ayer, perdón, que salió a escribirle al juez este que le está impidiendo hablar de Xochitl, y ya nos enteramos que le liberó las cuentas a gente del cártel inmobiliario, que el mismo juez está, estuvo en contra, bueno, le promovió un amparo al Chapo, este, pues, esa gente que se ayudan entre ellos. Oye, no los hagas enojar mucho, porque luego se ponen muy, se alucinan, ya ves este que salió en las, en las lomas, que le pusieron los lomas, qué cosas, ¿no? Y yo decía, y nosotros somos los guarros, los nacos, los, 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 los violentos, y este tipo, la verdad que vaya que se odia a López Obrador, vaya que se odia todo lo que signifique pobreza, o humildad, o, o rescatar lo, lo, lo de nosotros, ¿no? Hasta corre a las señoras con las que lo, las que lo están grabando de, de, de ese barrio, o de esa colonia, perdón, porque luego no se vayan a ofender, pero de la misma, de la misma virulencia, las respuestas de Ricardo Salinas Pliego en Twitter, por eso te digo que andan muy alebrestados. Están muy enojados, Vicente, entonces, pues, es muy divertido, tú sabrás que cuando cruzas un extremo emocional, pues, de veras te sale una persona que nadie conoce, y justo eso es lo que tomamos en la parodia, y lo que llevamos a, hacia los sketches, entonces, es muy divertido, Jesús decía, Jesús a Rodríguez, mi maestra, en materia de cabaret, decía que lo más interesante es poner, ver al ser humano cuando se le sale lo chistosito, que es esta otra personalidad que en la vida cotidiana está como doblegada o que contenemos para poder estar normal y convivir socialmente, pero cuando se te sale lo chistosito, pues, se te sale el monstruo, y a todos estos personajes se le está saliendo lo chistosito bien bonitos, estamos pudiéndolos mirar en su verdadera dimensión, como, pues, clasistas, lo que ya sabemos que son, ya está, repetirlo da risa, pero pues, sí, como dicen, los violentos somos nosotros, manito, entonces, mira, yo te iba a invitar unos, unos, este, unos tequilitas, pero, no se nos vaya a salir el chamuco, agarrándonos ahí, decir, sí, me voy a matar, y, sí. Oye, Nora, y no, no, no hay políticos de esos que no aguantan vara, no, no les han salido por ahí de esos que los voy a demandar o, en el caso tuyo, te voy a demandar por parodiarme, o ya están medio curtidos. No, hombre, qué, si han, están haciendo marcaje personal por todos lados, fíjate que el primero en, en ofenderse fue Santiago Krill, por una parodia que hizo Fernando Rivera, en el Mamut, donde utilizábamos su imagen, y se cambiaba la voz, que además a Fernando le queda idéntica. No, hombre, pues, el señor se fue a quejar, que quería derecho de réplica, que estábamos manipulando su imagen, y además todo es contra el Canal 11, haz de cuenta que Mamut no existe, es como si el Canal 11 fuera, bueno, que es esta gran institución pública, entonces como si el Canal 11 maquinara todo el día así de, ah, voy a poner a Operación Mamut todos los días, a todas horas, para que les demos este gran, pues, no es cierto, es un programa que sale los domingos a las 10 de la noche, una vez a la semana, y, bueno, pues, le tuvimos que dar su réplica al señor Krill. Después tú sabes que con Jairo Calixto imitando a la ministra Piña, no, hombre, pues, sí que estábamos promoviendo la misoginia, que si el Canal 11 se estaba utilizando el dinero público para promover la violencia hacia las mujeres, y así de a ver, no, no, no es el Canal 11, es un programa de televisión que claramente cuando inicia dice, las opiniones son de quienes las emiten en pleno ejercicio de la libertad de expresión, pero ellos es como si el Canal 11 y todo el aparato del Canal 11 estuviera ahí todo el día escribiendo libretos y diciéndonos qué tenemos que hacer, y bueno, pues, hasta procesos se nos vino encima, que qué onda, que dónde la libertad y que estábamos promoviendo el odio y la injuria, y pues no, lo que hacemos es criticar el uso del poder de un personaje público, y al ser un personaje público, pues, tiene que rendir cuentas y tiene que decirnos por qué hace lo que hace y a quién beneficia con lo que está haciendo, y si no podemos hablar de eso, pues, entonces, sí tenemos graves problemas, como el problema que estamos empezando a tener ahora con la censura que se esté ejerciendo contra el presidente, que me parece muy delicado, porque, pues, si ya pueden limitar la expresión del presidente, pues, qué no podrán hacer con todos los demás mortales, a mí se me hace muy, muy delicado, y bueno, pues, ahí vamos, ahí vamos, así, mira, sorteando, pero no, pues, sí les incomoda, y intentan, pues, han intentado por varios caminos, pues, ya sabes, eso, bajar nuestro trabajo, y de mediocres, o de malos, este, comediantes, en fin. Hasta chayoteros nos dicen, a mí, qué te puedo decir, sí, a mí me han surtido de adjetivos en estos cinco años, pero, bueno, pues, ante eso está, pero qué bueno que lo mencionas, porque el caso del presidente Andrés Manuel López Obrador, ojalá que no suceda, podría ser emblemático y peligroso, si tienen éxito a través de la vía legal para la censura, porque, imagínate, callan al histórico líder social, al presidente que todavía tiene el 70, 80 por ciento de respaldo entre la gente, pues, uno se podría imaginar hacia dónde iría un intento censurador contra Nora Huerta, contra Operación Mamut, contra Sin Censura, contra Vicente Serrano. Pues está, está jodida la cosa, si me permites. Sí, muy delicada, y de verdad creo que deberíamos de estar atentes, atentos a eso, porque es, es el, la fuerza, el golpeteo del, el, del, del poder judicial, ¿no? Que no, no hay otro camino, pero en este país, pues, las leyes siempre tienen un recoveco ahí por donde se puede ejercer, pues, ya sabemos, ¿no? El mundo de las leyes siempre tiene un apartado por donde pueden justificar cualquier fechoría, y efectivamente, pues, es muy impresionante que la censura venga de, del poder judicial, del poder de los jueces, entonces, es como muy peligroso, y pues, sí, si lo pueden callar a él, ¿qué no pueden hacer con el resto de la población? Y tenemos derecho a la información, o sea, el espacio del presidente, la mañanera es un espacio informativo, de diálogo con, con los periodistas, y con la gente, entonces, bueno, pues, es un espacio de información, y lo que están bloqueando es el derecho a la información de los ciudadanos, entonces, delicado, delicado. Sí, y sobre todo porque, contrario a lo que digan en la oposición, vivimos una fiesta de libertad, yo creo que solamente alguien de muy mala entraña puede decir que en este gobierno se busca censurar, o se busca reprimir, o se busca callar a los que tenemos un medio para transmitir, aunque no sea un medio por la transformación, me refiero a los medios que día a día escupen veneno contra el propio presidente, y me resulta muy emocionante que ustedes también desde sus trincheras siguen moviendo eventos, espacios, festivales, me llamó mucho la atención, ¿es un festival del cabaret o qué? el festival del cabaret en su edición número qué, mi querida Nora, ¿ya es el 20? 20 años, yo te recordarás en los medios y en las benditas redes sociales de vendedora de comida no me bajan, pero porque durante la pandemia, durante la pandemia mi compañía y yo nos pusimos a vender comida para mantener. A ver, a ver, a ver, a ver, mi querida Nora, antes de que me expliques, ¿qué tendría de malo si Xochitl Galvez vendía gelatinas y quiere ser presidenta de México? Pues a mucha honra, diles. Sí, sí, pero bueno, son las maneras en que estos grupos intentan ofender, pero bueno, tú sabrás que soy cabaretera, a mucha honra, no me hice ayer, pues no me contrataron ayer y nací cabaretera, bueno hubiera sido. Llevamos en la compañía de las reinas chulas 25 años haciendo cabaret y 20 años organizando un festival internacional de cabaret que se interrumpió solo una emisión el primer año de la pandemia, pero de ahí hemos estado 20 años. Hoy somos el consejo consultivo, la dirección está a cargo de nuestra asociación civil, pero bueno, nuestro festival cumple 20 años y es una fiesta cabaretera que reúne a las distintas voces que hay en el cabaret, porque bueno, las reinas chulas somos una compañía, pero por fortuna existen muchísimos artistas que han sabido combinar lenguajes y todo en favor del humor. ¿Y qué llamemos cabaret? Hacer crítica social y política a partir del humor. Entonces te encuentras clown, te encuentras música, te encuentras magos, te encuentras bailarines contemporáneos, hay muchísimos lenguajes que están floreciendo para hacer crítica política y social. Y bueno, pues ahorita tenemos la fiesta cabaretera con algunas sedes y en alianza con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, vamos a poder dar funciones gratuitas en algunos espacios y pues bueno, las reinas chulas vamos a presentar nuestro espectáculo de los años maravillosos, donde está Jairo Calixto, y estoy muy contenta porque ya sabes que lo chantajeamos durísimo para que viniera a hacer cabaret con nosotros y es una delicia verlo en escena, es muy divertido. Entonces vamos a dar funciones gratuitas, esta emisión tiene extensión a la ciudad de Tijuana y a la ciudad de Oaxaca, entonces el cabaret ha llegado no sólo a las periferias de la Ciudad de México, sino también a otras ciudades y bueno, pues todo este esfuerzo con muchos artistas, con muchos invitados, pues la verdad es para intentar hacer del mundo un cabaret y si no lo hacemos comunista, por lo menos lo hacemos cabaretero. No sé si te pase a ti, no lo sé, pero decimos en Sin Censura, ah no ganamos pero cómo nos divertimos, me imagino que son esfuerzos independientes durísimos, son retos muy grandes y eso hay que reconocerlo, hay que admirarlo mi querida Nora, 20 años, pues se dicen muy fácil pero 20 años de estar organizando el festival cabaretero, el festival del cabaret, es de aplaudirse porque además es apostarle a lo que uno cree, a lo que uno ama, ¿no? Por supuesto, o sea, como te digo, depende también mucho como del esfuerzo de todos los artistas que conforman la programación, te puedo decir que somos una comunidad muy variopinta, nada más entrando a la página Festival Internacional de Cabaret y leyendo los títulos de los espectáculos te puedes ya pasar una tarde divertida, o sea, hay de Chile, Mola y Pozole para todos los grupos, para todas las edades también y el cabaret siempre ha sido reflejo de la urgencia social del momento en que vivimos, entonces, bueno, te puedes encontrar desde espectáculos de shows, por ejemplo, vamos a tener un espectáculo Muxe, interpretado por Muxe, un espectáculo que se desarrolló en Oaxaca y que viene a la Ciudad de México a tener una función en el Teatro Bar el Vicio, una de las sedes, pues nuestra casa es una de las sedes del festival, pero bueno, hay un poco de todo, hay espectáculos que hablan sobre los cuerpos, sobre la gordura y la gordofobia, espectáculos que vuelven a reflexionar sobre el asunto del humor, sobre las patrañas políticas, entonces hay un poco de todo y de verdad nada más entrando a ver los nombres de los espectáculos ya te puedes dar la idea de la diversidad de temas y de los espectáculos que tenemos. Y los artistas hacen posible este festival porque como bien dices, pues es un festival independiente, tenemos en esta ocasión apoyo de la Secretaría de Cultura Federal y de la Secretaría de Cultura Local, pero bueno, finalmente son apoyos pequeños y un reconocimiento de verdad a todos los artistas, somos más de 80 artistas en esta emisión, un montón de sedes, ya no sé cuántas son, pero más de 10, muchas sedes, y toda la información está en la página de internet del festival. Yo les quiero invitar a que la visiten, la conozcan, si no han visto Cabaret, creo que es el momento de acercarse a esta tradición, porque además es muy mexicana, la heredamos de la carpa, es una tradición viva en este país y que bueno, nos regresa el sentido del humor, el sentido crítico, el sentido de la reflexión a través de la carcajada y eso me parece padrísimo. Además, tres funciones gratuitas con el Jairo. Con la señora Cataño, que tiene tan bonitas piernas, con mucho respeto. Oye, Nora, y es que además el Cabaret es una cultura que ha ido en diferentes procesos, ¿no? Desde ciertos grupos, desde la intelectualidad, los políticos, se ha convertido en todo un suceso, ¿no? Formar parte, estar en un espectáculo de Cabaret y que además siento que los que han logrado resistir, sobrevivir al golpe de la pandemia, pues nos seguirán abriendo esa puerta a este mundo, que me imagino no es fácil, porque no muchos se atreven como ustedes a continuar por esta ruta, Nora. Sí, yo pienso, esto se lo escuché a Ana el otro día, Ana Francis Moore, y que estoy de acuerdo con ellos. Le mando un saludo. Le mandamos un saludo. Dice, si cayera aquí una bomba atómica, ahora que está la peli tan de moda del hombre este, yo creo que es donde vivimos las cabareteras y las cucarachas, mano, porque es el sentido crítico, y yo creo que el gozo tiene mucho que ver con ello, o sea, le entramos a la vida desde la ironía, desde el gozo, y por supuesto, porque nos duelen las cosas, porque necesitamos sembrar esperanza, o sea, detrás de un cabaretero que está parodiando algo, está tratando de hacer evidente un vicio que nos afecta como sociedad, y que pues lo que estamos buscando con hacer evidente este vicio es que se transformen las cosas, y que una otra manera de ser exista. Entonces, detrás tenemos una profunda esperanza, amamos profundamente la vida y las relaciones humanas, aunque salgamos a parodiarlas con todas nuestras fuerzas. Entonces, sí hay una apuesta por transformarnos, por ser mejores, una apuesta crítica, y hablar del humor en estos tiempos, que insisto, creo que lo platicábamos en la entrevista anterior, pero es muy importante, porque en la televisión nos han acostumbrado a consumir un humor dañino, pues, que no nos beneficia en nada como sociedad, y que al contrario, replica estereotipos que generan odio, que generan división, que generan todo lo feo de nuestras sociedades. Y el humor que utiliza el cabaret, pues es un humor crítico que busca esto, señalar vicios que rompen la armonía social, entonces, y además con la esperanza de transformarlos. Entonces, pues yo amo mi profesión, hay muchos artistas comprometidos, muchos artistas, pues, que han dedicado ya su vida a este género, y la verdad es que vale mucho la pena acercarse y conocerlos. Oye, hace rato hablabas de tu maestra, así le llamaste a Jesúsa Rodríguez, a quien extraño en el Senado, hay que decir que sus performances eran sensacionales, y ¿qué ha sido de Jesúsa? Por ahí me dicen que será la próxima presidenta municipal de San Miguel de Allende, Guanajuato. Le mando un saludo a Jesúsa Rodríguez. ¿Qué ha sido de Jesúsa, querida Nora? Mira, ojalá, ma, ojalá, ojalá, te escuchen porque no, este, pues no, sé que está en San Miguel de Allende trabajando, ella siempre ha tenido un proyecto con jóvenes, le gusta mucho trabajar con jóvenes, pero bueno, a ciencia cierta, no sé muy bien en qué ande ahorita, ojalá que nos diera la sorpresa para quitarle lo panista y lo mocho. A San Miguel. A la región. Sería bien, Vicente, mira, yo no tengo nada en contra de las creencias de las personas, si quieren ser católicas y católicos de golpe de pecho, me parece muy bien, pero pues que no joroben a las otras personas, ¿no? O sea, la libertad de unos termina cuando la libertad de los otros empiezan, entonces, este, pues no, a mí se me cae bien gordo cuando empiezan con que las mujeres no tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, cuando dices, oye, no es una cuestión de gusto, de hoy me levanté con ganas de abortar, es una cuestión de realidad social que tiene que ver con cuidar la salud y de salud nacional, con cuidar la salud de las mujeres más pobres, porque las que se quedan en el camino intentando abortar o que pierden la vida, son las mujeres pobres en este país que de pronto necesitan interrumpir un embarazo porque ya tienen cinco y no hay manera de sostenerlos, en fin, entonces hay una serie de realidades sociales que no quieren ver el lado conservador, que dices, bueno, está bien, tú nunca en tu vida lo hagas, tú nunca en tu vida te acerques a interrumpir un embarazo, pero damos chance a las mujeres de decidir y primero de tener acceso a anticonceptivos y de tener acceso a un montón de cosas que no se tenían acceso, entonces, pues bueno, a mí sí, las mentes conservadoras, además, pues, como vimos hace tiempo, ¿no? Ahí andan muy, muy conservadores, muy conservadores y son recochinos, ¿no? Ahí andan en sus fiestas con tangas y guácala de perro, pero, en fin, o sea, fuchicaca, oye, ya que estás hablando de los derechos de las mujeres, como que sea, no sé, tú me dirás lo que piensas, no sé si es la palabra pervertido, no, mal usado, esto de la violencia política en razón de género para el golpeteo político, me estoy refiriendo al caso de la senadora Xochitl Gálvez y el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero hoy, hoy hay otro caso sobre la mesa, el de Citlaly Hernández, la secretaria general de Morena y Ricardo Salinas Pliego, ¿por qué? Porque es Ricardo Salinas Pliego el que violenta a Citlaly Hernández y yo en algún momento hasta le reclamaba a Citlaly, Citlaly ya no puedes callar ante esta andanada que no sé si te ha tocado leer en Twitter del dueño de la televisora de la Jusco, Salinas Pliego, por la complexión de Citlaly y creo que en momentos en que a lo mejor me vas a decir exagerado y la gente que nos está viendo y escuchando me puede criticar con toda la apertura de sin censura, en momentos en que matan a una mujer, por ejemplo en Guanajuato que caminaba su trabajo el día de su cumpleaños, en momentos en que existen atentados contra mujeres, pues no podemos en nuestro país darnos el lujo de estas expresiones como las de Ricardo Salinas Pliego, pero ojo son las dos caras de la moneda, por un lado un grosero ataque contra Citlaly Hernández y un grosero uso de esto de la violencia política en razón de género de la senadora, decía panista Xochitl Galvez, ¿cómo te sientes con esto que pongo sobre la mesa? ¿Qué piensas? Justo me parece que lo estás definiendo muy bien, o sea, un grosero uso de la figura de la violencia política de género. Yo nunca he escuchado al presidente ofender a Xochitl, jamás he escuchado decirle naca, india, gorda, este, nunca, nunca he escuchado una expresión del presidente ni contra ella, ni contra ninguna mujer, evidentemente, y lo que ha expuesto el presidente es lo que hay detrás, los beneficios que hay detrás o los grupos y las personas que están detrás del grupo que ella pretende representar, las mafias que la llevan y la colocan al lugar donde la están colocando y que, claro, sienten que están perdiendo el espacio y el terreno y entonces pues lo más fácil es salir a también a manipular lo que el presidente dijo porque la Suprema Corte acaba de decir que, bueno, del línea acaban de decir que efectivamente lo que dijeron que dijo no dijo, ¿no? Entonces, hasta utilizando argumentos que no son reales, el presidente nunca se ha expresado en contra de ella por ser mujer, se ha expresado como una persona que está metida en el ejercicio político y que representa ciertos intereses y de los cuales pues ya todos conocemos. Y en cambio, si tenemos a compañeras del movimiento que son agredidas, como bien dices, de Xochitl, digo de Citlaly, quien por ejemplo fue agredida también por Lili Tellez, ¿no? Y ahí nadie salió a decir que era violencia de género. Oye, oye, pero no te ha pasado por la mente que hay hasta una falta de sororidad, porque si atacan así a Citlaly y no se pronuncian sus rivales políticos, aunque sean del PAN como Xochitl Galvez o una académica como Denise Dresser, pues es de alguna manera ser cómplices de estos ataques, ¿no crees? Obviamente, pero entonces, ¿qué salen a decir esos medios? Ah, violencia de género, y está usurpando, está haciendo abuso de su poder, ¿no? Porque lo que dice Xochitl es que como soy mujer, entonces él todos los días salió a hablar de mí, me está impidiendo llegar al poder. No señora, no está hablando de ella físicamente, ni está hablando de ella en cuestión de mentiras, ni mucho menos, está recordándonos la biografía de una persona que ha estado al servicio de otros intereses que no son los que tenemos en la cuarta transformación. O sea, a ella el bienestar común no le interesa, a ella reducir el margen de pobreza, no escucho, que no tengo plan, no he escuchado propuestas de Xochitl para reducir la pobreza, para equilibrar y reducir las diferencias entre hombres y mujeres, en fin. O sea, dedica, se dedica a hablar mal del presidente, lo que quiera. Entonces, bueno, el presidente no sale a atacarla a ella, sale a recordarnos una biografía, como ha salido a recordarnos la biografía de muchos otros políticos. Y pues sí, o sea, en estos momentos ahora sí, pero recordemos que son, cuando era el 8 de marzo eran feministas, las mismas panistas que prohíben el aborto, que no están de acuerdo, pues son como de moda, entonces ahorita eso es lo que les beneficia para salir adelante y tener una coartada para acallar al presidente y que están haciendo uso de eso. Es, 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 es horroroso. O sea, lo pienso en la Suprema Corte de Justicia, que logra un amparo para los libros de texto y tantos casos, o así que tantos casos sin resolver de justicia en este país, y eso no lo pueden resolver, pero de fast track sí sacan resoluciones para detener cosas que son importantes y que se están promoviendo desde la 4T. Entonces, pues, sabemos que es el mismo organismo que ha sido muy difícil de limpiar, es decir, siguen siendo las mismas estructuras, los mismos personajes, que es muy difícil de limpiar. ¿Por qué se puede asesinar a una mujer en Querétaro? Pues porque se puede, porque en este país el sistema de justicia, en el sistema de justicia, impera la corrupción y no se van a acabar los feminicidios hasta que no tengamos un sistema de justicia que trabaje por la gente y no por la gente que tiene dinero. De verdad, retomo este asunto del juez que le está impidiendo al presidente hablar sobre Xochitl y que el presidente nos recuerda que es un juez que tramitó un amparo para que no se extraditara al Chapo. Es el mismo juez que se coludió con las tabacaleras y metió amparos para que la gente pueda fumar en espacios públicos y se vendan los vapeadores en México, que sabemos que generan daños a la salud. Es el mismo juez que liberó las cuentas del cartel inmobiliario. Es el mismo juez que estuvo en contra de los etiquetados. Cuando los etiquetados, a raíz de la pandemia, vimos que éramos una sociedad con graves problemas alimentarios y que además teníamos un gran problema de obesidad, se armaron todos los etiquetados y pidieron quitar muñequitos de las cajas de cereales, por ejemplo, para que no fueran atractivos para los niños. Este mismo juez amparó a esas marcas para que los monitos siguieran apareciendo y a los niños les siguieran vendiendo la idea de que al comprar el cereal estaban comprando la fuerza de un superhéroe. Entonces, las acciones que realizan, pues, nos dan claro ejemplo de lo que están representando y a quiénes buscan beneficiar. Entonces, pues, bueno, yo agradezco un espacio como la mañanera porque me puedo enterar de esto que te acabo de decir y sé que es información que no voy a obtener ni con hechos, ni con el teacher, ni con nadie. Entonces, necesitamos un espacio de información así, necesitamos analizar sus acciones para saber a quién representan o a quién buscan beneficiar. Y me queda claro que el sistema judicial, hasta el día de hoy, pues, no nos representa, no busca defender a la ciudadanía, no busca hacer justicia a las mujeres. Lo mismo le da si a Ciclali la ofenden o no la ofenden. Lo mismo da si en Guanajuato se asesinaba una mujer a plena luz de día. Lo mismo da, ¿no? Porque ellos están, pues, promoviendo amparos para otras cosas. Fíjate que ya que mencionas hechos, yo retaría a todos los que trabajan en la televisora de la Jusco para que reporten esta noticia. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE analiza la procedencia o no de medidas cautelares por violencia política de género relacionadas con publicaciones en redes sociales del empresario, o sea, el jefe, ahí en TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Lo anterior responde a una denuncia interpuesta por la senadora Citlalio Hernández, secretaria general de Morena. Ella dice que su solicitud busca que sean eliminadas algunas publicaciones de Salinas Pliego de su cuenta de X o Twitter, como le quieran llamar. Pues ya respondió Salinas Pliego y yo, a mí me gustaría que se pronunciaran los de TV Azteca si están del lado de su jefe o se solidarizan con Citlalio Hernández. Fíjate nada más cómo responde. Me da hasta pena, pero qué bueno que lo estamos platicando aquí porque, pues, muchas se quejarán de las parodias, pero es una cosa, es una cosa, si me permite la expresión, otra cosa, es otra cosa. Escucha nada más, escucha nada más lo que escribe Salinas Pliego, por ejemplo, Nora. Pásenme la dirección de Cui. Es obvio, o si no lo sabe, se lo voy a decir, utiliza mucho el término de marrano o de cerdo para referirse a su servidor, a Citlali y a otros gorditos que estamos, pues, que somos de alguna manera figuras públicas. Ricardo Salinas Pliego dice, pásenme la dirección de Cuitlali para mandarle diez arpillas de naranjas. A mí me lo dijo. ¿Para qué? Para que se las pelen. Ese es el nivel de vulgaridad de Ricardo Salinas Pliego. Luego dice, la senadora, y no lo escribe con ese como senadora de la república, sino con C de senadora, me acusa de un sinfín de pendejadas y no aporta pruebas. Todo esto haciendo uso de su puesto como servidora pública y de recursos públicos. Está traumada conmigo, sospecho que enamorada de mí. Se la pasa pendiente de cada cosa que escribo en mis redes y con cualquier foto de marrano que subo, siempre se pone el saco y se ofende. Es muy violenta y tiene hambre de venganza. Caray, qué delicaditos me salieron estos comunistas voraces. Pero usted dele, ¿a dónde mando las naranjas? Qué grotesco esto, perdón, que termine generando otras cosas que yo quería evitar en esta oportunidad de platicar contigo, Nora, pero pues entre amigos hay que preguntarnos las netas y por eso te preguntaba qué pensabas de esto, que en momentos termina, se está tornando muy difícil hablar de estas cosas por, pues por todo lo que está en juego, Nora. Justo, o sea, al contrario, yo te agradezco poderlo hablar de una manera seria, pues, ¿no? Porque siempre me dedico como al lado de la parodia y del humor, pero por supuesto, es grotesco lo que estamos viviendo en esta sociedad. O sea, si hacemos un pequeño repaso de la lógica de lo que significan las palabras o de lo que significa un personaje como él, bueno, en principio siempre ha sido un personaje grotesco. Sabemos que a él el dinero, a diferencia de otros magnates, pues le ha dado como esta libertad adolescente de comportarse como, pues eso, como un adolescente rebelde, grosero y que raya en lo grotesco, o sea, de lo patético pasa. Es bully, es abusador, es hostigador. Sí, digo, yo no veo esta actitud en otros magnates, ¿no? O sea, no me imagino Slim, este, haciendo esas cosas, pero en fin, este personaje ya tiene un perfil muy específico. Entonces, ofender a una persona por su diferencia física, en este caso a ti o a o a Citlaly, es generar y reproducir el estereotipo de odio, de no podemos aceptar ni a los gordos gordos, ni a los flacos flacos, ni a los prietos prietos, ni a los blancos blancos, ni a los... Otra vez es replicar el estereotipo, generar con ese estereotipo odio, segregación, que los manden fuera, que no existan en este país. Ellos son los que están generando realmente odio en este país. Nos achacan a la gente de la 4T, al presidente, pero yo nunca he escuchado a alguien del movimiento ofender como lo hace este personaje, ofender al presidente como lo han hecho en Latinos, ofender al presidente como lo hacen en las redes sociales. Y ya no hablemos de las otras figuras, digo, porque hasta nosotros nos llevamos las ofensas, pero pues bueno, uno ya está acostumbrado a que llueva. Hasta acá cae la... hasta acá cayó, pero ya uno por el oficio, pues ya medio... Hasta acá cayó, entendí bien, entendió el que entendió. Hasta acá cayó, pero pues mira, a uno se le resbala. Pero es eso, la evidencia de un sector que, que pues vive, vive del privilegio, vive en un estatus donde nadie lo puede tocar, en un estatus donde se puede hacer con el dinero lo que se dé la gana. Y bueno, es justamente eso lo que queremos cambiar y es justo de ahí donde se agarran, pues, ¿no? Vivimos muchísimos años con gente que es prepotente y que es, este, se siente superior simplemente por, por el asunto del dinero. Y es esa clase social, entonces, pues, se están revelando en su máxima atención. Los están conociendo y yo sé que la gente y ahora la apertura que hay de información, porque pues si bien ellos siguen cooptando las, las empresas televisivas con más poder en el país, pero también es cierto que ya hay muchos otros medios de información como este, donde sí tenemos que señalarlos, donde sí tenemos que decir que nos indigna y donde sí tenemos que manifestar el rechazo a ese tipo de actitudes porque generan odio, lastiman a las personas, generan odio y provocan que muchas más personas se sientan identificadas con esas actitudes. Entonces, es... Y nada más, nada más para aclarar, nunca vamos a ser iguales, no podemos responder con violencia y tal no somos iguales que aquí en Sin Censura nunca promovimos la existencia del chupacabras, en TV Azteca sí, aquí nunca dijimos no le haga caso a Gatel, aquí fuimos muy responsables con el tema de la pandemia y mucho menos vamos a estar hablando de un virus comunista que ya creíamos erradicado de México. Así que, en efecto, no somos iguales. Déjame para en esta recta final, querida Nora, tal vez regresar al tono con el que iniciamos tan, pues tan cariñoso como creo que es el tono que siempre nos inunda cuando nos vemos y cuando nos saludamos. ¿Hay alguna parodia que sea tu favorita? Yo tengo una favorita que haces, una personificación que haces, pero hay alguna que digas, y no sé si te lo había preguntado, no sé, discúlpame si ya lo había hecho, pero hay alguna que digas tú, híjole, soy chingona, esta me quedó perrísima. Pues sí, me gusta mucho la de Cuadri, me gusta mucho la de Sandra Cuevas, que ya lo habíamos platicado, en efecto, me gusta parodiar. Es que, ¿sabes qué? Nada más estaba buscando el pretexto para pedirte permiso y poner, aunque sea tantito, esta de Sandra Cuevas para mí, mira esa fotografía, es que era el pretexto que estaba buscando para pedirte permiso. La de Sandra Cuevas para mí es sensacional. Sensacional. Yo no sé cómo le haces, qué tanto es maquillaje, qué tanto es la profesional, ¿no? Tú, pero tienes un poquito de, tenemos un poquito de video, compañero, suéltale. Antento, antento, aquí ando dando el rondín en un operativo especial que consiste en que vean cómo ha hecho rostro por la alcaldía Cuauhtémoc, mientras grabo un texto. Para no meternos en problemas con Canal 11, por cuestiones de derechos, pero mi querida Nora, es que, mis respetos, mis respetos, esta personificación que haces de Sandra Cuevas, ahora sí que se robó mi corazón desde siempre, desde que la vi, pero la has ido perfeccionando para llegar a esto. Pues hay de todo, hay un gran equipo detrás, pues, desde el video, un poco de lo que aprendimos cuando llegamos a Operación Mamut, es que la televisión también tiene un otro lenguaje y otra magia. Se puede hacer eso, combinar al personaje real con una parodia y medio confundir, ¿no? De, es lo real, es lo verdadero. Entonces, bueno, hay un gran equipo de postproducción en el trabajo de imagen, obviamente, hay un compañero extraordinario en maquillaje, otro extraordinario en vestuario, los guiones son afortunados y hemos estado como listos para cazar los excesos de este personaje que insistimos, no es criticar a una mujer, o sea, quiero hacerlo muy enfático, porque la gente piensa que hacer humor es muy sencillo y si analizan el trabajo que nosotros hacemos desde Operación Mamut, lo que hacemos es parodiar el uso de poder, analizar el uso de poder, y estos personajes que utilizan su poder para cometer este tipo de excesos, pues, tienen que ser desacrealizados en la pantalla, tenemos que conocerlos en los excesos en los que están cayendo, entonces, bueno, Sandra Cuevas tiene una visión de las cosas que quiere imponer, y pues no me parece que sea una manera democrática de gobernar un espacio, y sobre todo una alcaldía tan importante en la Ciudad de México, con tantos recursos económicos, en fin, sabemos muy bien todo lo que hay detrás de esa alcaldía, y pues bueno, ella es un personaje que abusa de su autoridad, y pues bueno, ahí lo estamos viendo, y no podemos dejarlo pasar desapercibido, como no dejamos de pasar los abusos de autoridad, o de algunos otros personajes políticos, esa es nuestra tarea como críticos, y pues bueno, si son ellos los que se exceden, pues lo siento mucho, porque siempre nos critican, antes eran los que criticaban al sistema, pues sí, pero ahora ese sistema, pues el que creíamos es gobierno, que también tiene sus excesos, y que también, pero todo el mundo los critica, ya está Latinos, ya está Azteca, ya está Televisa, ya está Denise Dresser, ya está hasta Carmen Aristegui, pues para señalar los puntos sobre la I, y nadie está señalando a estos personajes, entonces nos toca, nos toca hacer esa chamba, y pues por ahí seguiremos. Bueno, regresemos al tema del Festival del Cabaret, que si en algo podemos nosotros también contribuir, es con la promoción de estos esfuerzos, mi querida Nora, me hablabas de que van a haber funciones gratuitas, esta es una gran oportunidad para la gente que no ha estado en un espectáculo de cabaret, que yo les recomiendo, y sobre todo porque pues no solamente son las reinas chulas, es el rey chulo también, Jairo Calixto Albarrán, en esto de los daños maravillosos, que a mí en lo particular ya me tocó ver ahí en el vicio, cuéntanos de estas oportunidades, de estas funciones, Nora. Sí, como te decía, estamos muy contentas, el festival busca llegar a otros espacios, sacarlo de sus lugares tradicionales, y gracias a la Secretaría de Cultura hicimos alianza una vez más con el sistema de faros, que son estas fábricas de artes y oficios, que están por toda la Ciudad de México, en la periferia de la Ciudad de México, y vamos a llegar hasta los faros. Nosotros vamos a dar tres funciones, nosotras, con los daños maravillosos, y como bien dices, con Jairo, que es una delicia mirarlo en escena. Vamos a estar el 12, sábado 12 de agosto, en el Faro Oriente, a las 18 horas. O sea, mañana, mañana, mañana. El jueves 17, en el Faro Cosmos, a las 19 horas, y el viernes 25, en el Faro Azcapotzalco, a las 17 horas. Toda la información está en la página festivalinternacionaldecabaret.com. Si ahorita no le alcanzó a pescar o algo, busque reinas chulas, o festival internacional de cabaret, vaya a la página, y ahí encontrarán no sólo cuándo son nuestras fechas, sino todo el abanico de posibilidades que hay, porque hay otros espectáculos, y como bien dices, si no ha tenido la oportunidad de acceder o acercarse al cabaret, esta es una oportunidad extraordinaria. Lo hacemos con mucho cariño, llevar este ejercicio crítico, de verdad, es nuestra vida. Yo ya nací carpera, y me voy a morir carpera, pues, con Cecilia Sotres, en la música nos acompaña Claudia Arellano, y por supuesto en el escenario está Jairo Calixto, que es una delicia, con mi compañero Osvaldo Ferrer. Entonces, ojalá que se puedan acercar, darse la vuelta, y consultar la página de internet, los festivalinternacionaldecabaret.com, para que conozca toda la programación que tenemos. Estamos muy contentas de tener 20 años de fiesta cabaretera en esta ciudad, y a los amigos de Tijuana y de Oaxaca, les recordamos que también el festival está llegando hasta esas ciudades. Oye, yo sigo insistiendo, para que veas que no, no se me olvidan las promesas de algún día juntar a las reinas chulas para hablar sin censura. Yo sé que andan muy ocupadas las amigas, las reinas en sus labores, algunas de ellas políticas, pero no, no creas que se me olvida esa posibilidad que te conté. Creo que fue ahí mientras estábamos a las afueras del vicio, ¿no? Exacto, y para nosotros sería una linda oportunidad de poder hablar de esta experiencia que ha significado involucrarnos desde distintos lugares al movimiento de la Cuarta Transformación. Me parece que sería muy lindo. ¿A ti nunca te movió? Nadie lo ha hecho y nadie nos ha preguntado nada. Bueno, en una ocasión fueron a Operación Mamut, pero bueno, sería muy lindo poder ver cuál ha sido nuestra experiencia. ¿A ti nunca te movió la onda política como a Marisol o a Ana Francis? No. Tuve una experiencia hace muchos años y el asunto administrativo me parece una pesadilla, entonces no. Creo que lo mío está en el escenario y lo mío está en el humor y lo mío agradezco profundamente a Fernando que haya pensado en mí para Operación Mamut. Y bueno, pues ahora descubriendo esa faceta de carpera en la televisión que había vivido años antes con un programa que se llamó Gregorio de la Cucaracha, había tenido la oportunidad de hacer tele, pues, teledidáctica. Pero bueno, este es otro tipo de proyecto con el cual me siento como pez en el agua y pues estoy muy contenta, pero no. Lo mío es hacer chistes y subirme al escenario tratando de ampliar la realidad y ampliar la información y ampliar los puntos de vista más allá de lo evidente como los Thundercats. Bueno, pero hay que decir que también me divierto mucho cuando me encuentro por ahí a Marisol en la Cámara de Diputados o a Ana Francis cuando logramos coincidir. Le mando un saludo también a Ceci y ahí está la posibilidad de que algún día cuando ustedes así lo decidan, cuando peguen las agendas, pues llevamos las cámaras, los micrófonos y a lo mejor ahí mismo en el Vicio. Mi querida Nora, yo te agradezco mucho por esta hora en la que hemos podido compartir y en la que hemos, espero, podido contribuir en la promoción de este festival en su edición número 20, el festival que seguramente será del deleite de muchas personas, el festival del cabaret décimo, vigésimo, debido de haber dicho vigésimo festival internacional del cabaret, que ojalá apoyen las personas que nos están viendo y escuchando. ¿Con qué te despides por el momento, querida Reina Chula? Con mucho cariño para ti, querido, de verdad me gusta mucho tener este espacio para poder platicar, es un espacio nuevo también para mí poder expresar mi opinión más allá de las parodias que siempre hago o que hago además con mucho cariño, pero bueno, me, te agradezco muchísimo que me des este espacio y pues arrieros somos y en el camino andamos, me gusta mucho haberte conocido en este camino y coincidir contigo. Muchas gracias. Claro que sí y nos vemos aquí o en el once o en el festival, en el vigésimo festival del cabaret, busquen a Nora Huerta, arroba Nora Reina Chula en Twitter o en ex, no sé cómo chingado se llame ya esta cosa, pero ahí en esta red social y por lo pronto te mando un abrazote y que pases excelente noche, querida Nora. Un abrazo, querido, y excelente noche para todos. Cuídate, cuídate. Nora Huerta, hablando con nosotros sin censura. Y ¿sabe qué? Hablando de amigos, esta mañana, bueno, ya era tarde, bueno, fue temprano, pues vamos a acabar pronto, tuve la oportunidad de platicar con Adel Reynoso, que dejó la víbora chillando hace un par de días en la mañanera al plantearle al presidente Andrés Manuel López Obrador la convención internacional continental de youtuberos y medios independientes. A sus 93 años, tan claro, tan consciente y tan vivo. La verdad me encantó y si me permite para cerrar esta semana, esta noche, aquí en Sin Censura Nocturno, déjeme rescatar para usted esta conversación. Hubo una invitación para el lunes, pero ya ve cómo son las cosas en un descuido. No vaya a pasar de que no podamos lograr ese encuentro con Don Abel Reynoso, con Perón en el exilio, así se llama su canal de YouTube. Hemos decidido aquí en el equipo de Sin Censura rescatar esta conversación muy entretenida, muy sabrosa con Don Abel Reynoso. Muchas gracias por apoyarnos, recuerde, comparta con familiares, amigos, contactos a través de WhatsApp, de Facebook, de Twitter, por donde usted quiera.